D.J. 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 Dice, dice, sale por la noche a la disco a bailar, sin novio que diga na' sale por la noche a la disco a bailar, nadie que le diga na' van en el coche, prenden su crispy, fuman de a poquito pa' no borrar el lipstick llegan al party, hacen striptease, nada de sexo, no, nada de freaky sola, 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 ella baila sola, solita, sola, sola, sola y se toca sola, toita, sola, 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 ella baila sola, solita sola, 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 y se toca sola, me la sé que le dije hola, porque tan sola como hago para rozar y tocar esa cola, tú perdonas pero tú me descontrolas ya sé que yo diga lo que siente mi cola, pero boom, bye, bye, me gusta tu style esa mini falda te queda bien high, mata la liga con tu big backside quebrando hasta abajo como tú ya no hay, pero boom, bye, bye, me gusta tu style ese cachotero te queda bien high, ella me dijo papito, alright, pero yo prefiero pues seguir bailando pero ella dice que sola, 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 ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y se toca sola corita Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y se toca sola corita Ella se suelta el pelo y yo la velo Mira cuando baila parece el gata un celo Me desespero cuando la veo Y con el tau de su move me tambaleo El tau, 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 tau Baila, baila, baila mami El tau, 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 tau Muévete, muévete, muévete Sale por la noche a la disco a bailar Sin novio que diga na' Sale por la noche a la disco a bailar Nadie que le diga na' Van en el coche, prenden su crispy Fuman de a poquito pa' no borrar el lipstick Llegan al party, hacen striptease Nada de sexo, no, nada de freaky Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y se toca sola corita Sola, sola, sola Ella baila sola, solita Sola, sola, sola Y se toca sola corita Sola viva, calle Uruguay Sola viva, calle Uruguay Sola viva, calle Uruguay Sola viva, calle Uruguay Oye, ya te vi el Face Ta' engalletado Con Johnny D Pique Pique Lleva 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 Pique Los genios musicales Lleva 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 Lleva